Bueno Lidia, podemos decir que prácticamente comienza la Navidad en Torre la Vega, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que con el encendido de las luces parece como que ya es Navidad, ¿no? Y bueno, yo creo que sobre todo por los niños, ¿no?, que lo viven de una manera especial y también evidentemente yo creo que el ver la ciudad así con luces, animación y tal, yo creo que para los comerciantes, la hostelería, bueno, para la dinamización de la ciudad en general, pues es bueno, ¿no?, que las luces ya estén encendidas para que todos tengamos como el sentimiento es lo que empieza la Navidad y empieza, bueno, pues ya sabemos, ¿no?, tema de los regalos y todas estas cosas. Lo bueno, ¿no? Sí, lo bueno. ¿Y cómo se presentan las Navidades? Bueno, pues las Navidades siempre, en mi caso, son unas épocas, bueno, pues tranquilas, familiares y sobre todo, bueno, ya con los años, lo de Nochevieja y lo de Salida hasta las tantas se va acabando, pero bueno, es más, sobre todo más familiares y en casa. Eso se acaba con la edad. Sí, por eso digo, pero bueno, sobre todo familiares en casa y bueno, y trabajando, no vamos a dejar de trabajar ni un día, claro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la atención. A vosotros, gracias. Pedro, arrancan las Navidades casi, podemos decir que oficialmente en Torralavega, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que ya el ambiente estaba un poco propicio a ello, las luces colocadas, en otras ciudades ya habían empezado a encenderse y yo creo que, bueno, pues en Torralavega ya ganan el tiempo, a ver si el tiempo en sí, climatológico, nos acompaña un poco y podemos disfrutar, sobre todo tener salud y que mejoren un poco las cosas, ¿no?, es de lo que se trata. Además, Pedro, con un programa de actividades muy variado. Pues sí, desde luego de eso se trata, ¿no?, de que sean unas fechas, pues que la gente salga a la calle, que participe en las actividades, hay el mercado navideño que también empieza hoy, hay la feria de Navidad también para niños en las instalaciones de la lechera, pues a partir del día 16 o algo así. Bueno, pues los Belénes también se van a inaugurar hoy y, bueno, a partir de la semana que viene vamos a programar también una ruta de Belénes en los sitios más significativos y, bueno, pues los comercios, yo creo que va a haber muchas actividades y de lo que se trata es eso, ¿no?, pues de dinamizar la ciudad. Pues muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, Blanca Rosa, comienza oficialmente la Navidad en Torralavega. Sí, la tradición marca que el día antes de la Constitución, con el encendido del alumbrado navideño, con la inauguración de ese mercadillo, también de los puestos de Navidad que rodean en los soportales de la Plaza Mayor, pues empiece esa Navidad que es un periodo especial, especial para mucha gente por muchísimos motivos, pero que sin lugar a dudas para Torralavega es también una época importante en la que procuramos que todas aquellas actividades que se programan, tanto desde un ayuntamiento como desde las distintas organizaciones, y asociaciones atraigan a mucho público, se valore y, además, pues el comercio de Torralavega viva también y el sector de la hostelería un periodo importante y, después, pues desear también mucha tranquilidad y disfrutar. Desde luego, sobre todo eso, ¿no?, disfrutar, que es lo que toca. Pues yo creo que sí, eso siempre es bueno, ¿no? El momento que vivimos es especialmente difícil, doloroso para mucha gente, preocupante, yo creo que en el ámbito también de la administración y del conjunto de la sociedad, y necesitamos también a veces recuperar un poco de músculo, reunirnos, y ver también que necesitamos ese momento de disfrute, de ocio y, sobre todo, de compromiso para pensar e impulsar un futuro. Muchísimas gracias por atenderme. Muchísimas gracias, un saludo. Bueno, Berta, comienzan oficialmente con el encendido de las luces las Navidades en Torralavega, ¿no? Sí, ya hoy con el inicio del encendido de las luces, digamos que es el pistoletazo de salida de las fiestas navideñas, creo que es una época para disfrutar los más pequeños de la casa, con todas las actividades que se organizan desde el ayuntamiento, y creo que también es una época para acordarnos de la gente que más lo necesita y que peor lo está pasando en estos momentos, creo que debemos hacer un esfuerzo desde las diferentes instituciones para poder ayudar a todos los que más lo necesitan. ¿Y qué esperas de esas Navidades? Bueno, como siempre, pues pasarlo en familia, pasarlo con mis amigos, con mis familias y disfrutar con los más pequeños de la casa. Desde luego, ¿no? Que son la sal de la vida. Sí, la verdad es que son, por lo menos en mi caso, la alegría. Bueno, Berta, muchísimas gracias por atenderme. Nada, gracias a vosotros.